¿Cómo vas a ser candidata? Voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, encabezo la lista de diputados nacionales por ese distrito. Estoy muy orgullosa, muy contenta, porque... ¿Por qué partido vas? Por el nuevo más, por supuesto. Voy a ser la única mujer de la izquierda que encabeza en la provincia, porque viste que... Y está ahí no está el cupo femenino, ¿ah? Ahí, exactamente, no está. Y además a mí me importa porque quiero aportar con la renovación. La renovación de la política en general, pero la renovación de la izquierda en particular. De ideas y de caras. Yo creo que tienen que haber nuevas generaciones, que tenemos que venir los que venimos de afuera de los partidos tradicionales y las estructuras tradicionales para hablar lo que las mayorías callan. Gobierno, oposición, como estas problemáticas. Vos sabés que a mí me gusta estar en el terreno, que estoy donde hay que estar. Estuve en Guernica, que ayer se cumplió un año de la represión, cuando fue el golpe en Bolivia, por el derecho al aborto. Aparte le viene bien una cara bonita a la política. Gracias, Manu, querida. Gracias, Edita, te quiero. Más mujeres.